Víctor Frankenstein, un joven científico y cineasta aficionado, vive con sus padres y su amado perro Bull Terrier, Sparky, en el tranquilo pueblo de New Orleans. Su inteligencia es reconocida por sus compañeros de clase en la escuela, que incluyen a su sombría vecina de al lado, Elsa Van Helsing, el travieso, Edgar Gore, el obeso y crédulo, Bob, el demasiado confiado, Toshiaki, el espeluznante, Nasor, y una chica excéntrica apodada niña extraña, pero no interactúa mucho con ellos, debido a su relación con su perro. Preocupado por el aislamiento de su hijo, el padre de Víctor anima al niño a que se dedique al béisbol. Cuando Víctor batea un home run en su primer juego, Sparky persigue la pelota y es atropellado por un auto, dejando a Víctor abatido. Inspirado por la demostración de su nuevo profesor de ciencias, el señor Rick Ruski, sobre el efecto de la electricidad en granas muertas, Víctor desentierra a Sparky, lleva al perro a un laboratorio improvisado en su ático y reánima con éxito a su viejo amigo con un rayo. Mientras Víctor está en la escuela al día siguiente, Sparky escapa del ático para perseguir al gato de la niña extraña, el señor Bigotes, y luego explora el vecindario. Edgar lo reconoce, quien chantajea a Víctor para que le enseñe cómo resucitar a los muertos. Juntos, los dos resucitan a un pez dorado muerto, que se vuelve invisible, debido a un error en el experimento. Edgar le muestra el pez a sus compañeros de clase, pero cuando trata de mostrárselo a un escéptico nasor, desaparece, lo que lo lleva a especular que las criaturas revividas solo duran poco tiempo. Temerosos de perder la próxima feria de ciencias, Toshiaki y Bob basen un cohete con botellas de refresco y Bob se rompe el brazo cuando lo prueban. Se culpa al señor Rick Ruski por el accidente y lo despiden. La maestra de gimnasia lore en plaza, pero, antes de que el señor Rick Ruski se vaya del pueblo, puede hablar con Víctor y aconsejarle que use la ciencia con prudencia. Edgar les revela accidentalmente a Toshiaki, nasori y Bob que él y Víctor habían traído al pez invisible de entre los muertos, y que Víctor había hecho lo mismo con Sparky, lo que los inspira a intentar la reanimación ellos mismos. Los padres de Víctor descubren a Sparky en el ático y se asustan, lo que hace que el perro huya. Su padre comienza a hablarle sobre la gravedad de lo que ha hecho, pero Víctor les dice entre lágrimas que solo quería recuperar a su perro, por lo que sus padres deciden ayudarlo a encontrar a Sparky y continuar la conversación más tarde. Cuando la familia se va, los compañeros de clase de Víctor invaden el laboratorio y descubren las instrucciones de reanimación. Realizan sus experimentos por separado, pero cada uno de sus animales muertos se convierten en unos monstruos. El señor Bigote sostiene un murciélago muerto mientras lo electrocutan, lo que lo convierte en un gato vampiro. La rata muerta que Edgar encontró en la basura se convierte en un hombre rata. El hámster momificado de Nasor, Colossus, vuelve a la vida. La tortuga de Toshiaki, Sheyei, está cubierta de Miracle-Groi y se convierte en un enorme monstruo parecido a Gamera. Y los Seamon-Greis de Bob se convierten en humanoides anfibios parecidos a los Grecklings. Los monstruos se dirigen a la feria del pueblo, donde causan estragos. Después de que Víctor encuentra a Sparky en el cementerio de mascotas del pueblo, Bobbito Siaki lo encuentran y le piden ayuda para lidiar con los monstruos. Van a la feria, donde los Seamon-Greis explotan después de comer palomitas de maíz saladas, Sheyei pisa a Colossus, y el hombre rata y Sheyei regresan a sus formas originales después de ser electrocutados. Durante el caos, Perséfone, la caniche mascota de Elsa, es agarrada por el señor Bigotes y llevada al molino de viento del pueblo, con Elsa y Víctor persiguiéndolos. La gente del pueblo culpa a Sparky por la desaparición de Elsa y lo persiguen hasta el molino de viento, que el tío de Elsa enciende accidentalmente con su antorcha. Víctor y Sparky entran al molino de viento en llamas y rescatan a Elsa y Perséfone, pero Víctor está atrapado adentro. Sparky rescata a Víctor, solo para ser arrastrado de regreso al interior por el señor Bigotes, quien es empalado fatalmente por una estaca de madera en llamas, justo antes de que el molino de viento se derrumbe, matando a Sparky nuevamente. Para recompensarlo por su valentía, la gente del pueblo se reúne y revive a Sparky con las baterías de sus autos. Perséfone corre hacia Sparky y se tocan las narices, produciendo una chispa.